Amigos, hemos llegado a Carlos Vivaldo, que es un lugar referente, alneario, con mucha historia, donde ha estado gente tan importante como Beethoven, artistas y otros. ¡Templadita! Es increíble, nos encontramos en el que dicen que es el géiser de agua más caliente de Europa, si es de Tuamos y Saldía. Los vapores, que se pueden respirar, es una sensación realmente increíble. Bueno, amigos, con esto vamos a beber agua ahora. Está rica. Bueno, es agua un poquito salada, a 30 grados, pero sabe rica. No, 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 no. Muy rica. Es un caldito para el invierno maravilloso. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver, 30 grados. Es refrescante, ¿no? Es refrescante. Bueno, amigos, nos encontramos en Mareasque-Enlasque, otra zona de balnearios que vamos a disfrutar muchísimo. Y además, con unos edificios preciosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Agüita con gas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, el Hotel Butterfly va a ser donde vamos a descansar en Marlaska y Lansky. Bueno amigos, nos encontramos en el spa del Hotel Butterfly en Marlaska y vamos a disfrutar del spa, es una maravilla. Nos encontramos en Marlaska y hemos venido a un lugar donde vamos a ver un espectáculo que se llama La Fuente que Canta. ¡A 30 grados! Ya no me puedo estirar más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!